Entonces hay diferentes técnicas que son todas válidas para iniciarse en el mundo de la electrónica. Bueno, lo básico que hace falta siempre es tener un ordenador, un cable USB y una tarjeta para empezar a trabajar. Luego ya en función de lo que quieras aprender te va a dar falta algunos componentes pequeños, como por ejemplo una placa de prototipado básica, unos botones, algo de cable y unos LEDs. Además unas cuantas resistencias. Y siempre recomiendo resistencias de cuatro valores, 220 ohmios, 1 kilo ohmio, 10 kilo ohmios y un mega ohmio. Con eso puedes hacer todo el rango de proyectos que ves la gente que hace aquí afuera. También un piezo eléctrico para tocar sonidos puede estar muy bien. Un piezo eléctrico tiene dos funciones, se puede emplear para tocar sonidos o puede emplear para detectar vibraciones. Y algún sensor complejo del tipo sensor ultrasonido puede estar bien para detectar distancia. Un sensor de luz, una LDR o un sensor de luz natural y también algunos motores. Entonces en el mundo de los motores yo siempre recomiendo tener servomotores, son un poquito más caros pero son muy fáciles de utilizar. Entonces emplearía servomotores estándar y de giro continuo. Eso sería un pack de iniciación muy sencillo y económico con el que poder empezar a trabajar. Lo que se refiere al sistema informático, a la computadora, vale casi cualquier computadora que tenga menos de 5 años. Vale Linux, vale Macintosh y vale Windows, ningún problema. El software se descarga de internet de forma libre y gratuita. Tienes un montón de tutoriales libres para empezar a trabajar. Con los componentes que he dicho están perfectamente cubiertos y hay todavía muchísimos más. Para hacer un montón de proyectos puedes empezar a trabajar, por ejemplo el primer ejercicio siempre es hacer que una luz se encienda y se apague. El siguiente proyecto puede ser tocar un sonido, el siguiente proyecto puede ser leer un botón. Y así todo este contenido está ya disponible y si quieres acercarte a nuestra página yo creo que es el mejor sitio para encontrar información directa. Ahora bien, insisto, hay canales y canales de YouTube, por ejemplo, de gente que ofrece video tutoriales y cómo hacer todo tipo de proyectos que yo recomiendo. Porque realmente nosotros somos incapaces de cubrir toda la extensión del campo, de la electrónica digital, de lo que se puede llegar a hacer con un sistema como este. Entonces, insisto, el haberlo hecho abierto también ha creado la posibilidad de que mucha gente se pueda apropiar del sistema para hacer su propia documentación. Entonces yo recomiendo que vayas a Google y escribas proyecto Arduino sensor temperatura y automáticamente saldrán miles de respuestas. Eliges la que más te guste y puedes aprender desde ahí. Gracias. 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 Gracias.